Bueno, en el mes de diciembre a mi compañero, de compañía de Buenos Aires, hicieron estudios y tenía cáncer de próstata. Tenía dos nódulos, llevaron a Tandil, salió lo mismo. Bueno, el PCA, que le dicen ellos el análisis, estaba altísimo. Bueno, empezamos a hablar con la ministro. Y bueno, el otro día le llevamos a seguir haciendo análisis, seguía haciendo alto. Y bueno, en un momento, que fue el 13, este mes, fuimos al médico. Y digamos, de 1.97, digamos, era a 0.00. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bueno! El médico miraba, un análisis, miraba al otro y los dejaba. Los volvía a mirar otra vez y no lo podía creer. Y yo me reía, yo decía, amén, señor, amén. Era, es como que está, después, no conforme él se fue a otro médico, él hizo todo un, un, sí, sí, no, no, no. Sí, no hay valor. Él quería hacer otro análisis. Pero no, le dijo que no, que se estaba muy bien, que el laboratorio era muy confiable. Y le hizo un croquis, eso. De lo que estaba, y que eso que tenía, ya está seco. Se es seco y se hace una cascarita y se va. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Así que se pusieron a orar. ¿Con la ministro y el encuentro o solo con la ministro? Con el encuentro también. Sí, sí, gracias. ¡Qué bueno! ¡Bien ahí! ¡Bien! 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 Gracias.